Y vemos con preocupación la llegada de muchas personas a una vivienda que se encuentra en este sector. Personas que al parecer van a trabajar en una empresa y se encuentran en aislamiento. Estas personas vienen de diferentes partes del país, de acuerdo a algunas informaciones que hemos obtenido. La comunidad está preocupada. Ayer llamé al CRUER y el doctor Correos me contestó, manifestándome que el día de hoy ellos vendrían hasta este sitio. De igual manera, pues redacté un oficio, la cual envié al PMRU a través del correo electrónico. Pero la verdad, quiero hacerle un llamado a las entidades competentes, a la Secretaría Local de Salud y a todos aquellos organismos que hacen control en nuestra ciudad. Porque a nosotros nos preocupa, a la comunidad del barrio nos preocupa. Y creemos que la situación no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta y conociendo la situación que se viene presentando a nivel del país con el COVID-19 en todo el mundo entero. Entonces hago ese llamado, hago ese llamado en la mañana de hoy para que le prestemos atención a esta situación. Gracias. Gracias. Gracias.